A esta hora vamos a conocer el balance que se realiza a través del plan Callapa Heroica en la reparación de equipos médicos en centros hospitalarios. En el lugar está nuestro compañero Roger Villegas. Roger, adelante, cuéntanos. Así es, gracias por el presente contacto informativo. En efecto, a esta hora nos encontramos en el estado de Miranda, específicamente en la maternidad de Carrizal, donde avanza el plan de Callapa Heroica, la reparación de equipos médicos. Nosotros de inmediato, para conocer más detalles de este plan, vamos a conversar con la viceministra para el desarrollo de la tecnología, de la comunicación y la información, Gloria Carvalho, para que nos comente cómo avanza esta política en el país y cuál es ese balance, ya justamente que está cercano cumplirse ese aniversario del inicio de este importante plan. Bueno, muchísimas gracias. Estamos todos muy contentos con los resultados del plan Callapa Heroica. Nuestros jóvenes, nuestras jóvenes que creen en la patria, que aman su país, alcanzan hoy, en menos de un año, ya nos acercamos a 500 equipos médicos reparados, con puro talento nacional, cero dólares, solo amor patrio. Hemos recorrido ya cerca de 30 centros de salud en cuatro estados del país y no nos detenemos. La meta es que no quede un equipo fuera de servicio en el país, como se lo prometimos al comandante presidente Nicolás Maduro. Estamos cumpliendo el objetivo del plan de la patria de retomar la cultura del mantenimiento. Bueno, y estamos muy orgullosos, muy felices de transmitirle a todo el pueblo venezolano la esperanza de que sí podemos hacerlo y sí vamos a salir adelante. ¿Quiénes son esas personas que participan en este plan? ¿Cuáles son esas instituciones que están articuladas para que esto se logre? Y el saldo que deja para el tema de salud y también para el desarrollo tecnológico de nuestro país. Bueno, este plan nace dentro del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología. Nos han acompañado los camaradas de CENDIT, de CNTI, de Industrias Canaima, pero afortunadamente se han ido sumando en los estados por donde hemos pasado personal de los propios hospitales, los propios centros de salud, algunas escuelas de electromedicina. Incluso hemos formado a otros compañeros en los estados y nos reportan con mucha alegría los equipos que día a día reparan. Entonces, vamos creciendo en positivo como una avalancha, como una bola de nieve. Ahora, ¿cuáles son aquellos equipos específicamente que se están reparando? Bueno, se repara desde incubadoras, centrífugas, lámparas de fototerapia, bombas de infusión, nebulizadores, una gran cantidad de equipos, electrocardiogramas también hemos estado reparando y con la colaboración de los hermanos de la Misión Médica Cubana, en alguno de los casos, los compañeros cubanos enseñan, transmiten el conocimiento de nuestros técnicos y hacemos allí un intercambio. Nosotros somos un poco más especialistas en electrónica, ellos en electromedicina, entonces complementamos los saberes y luego de cada jornada hay un nuevo equipo que sabemos reparar. Muchísimas gracias. Con nosotros también se encuentra el secretario de Ciencia y Tecnología del Estado Miranda, Lionel Parica, para que nos comente cómo avanza esta política que surgió justamente también por esa alianza entre el gobernador Héctor Rodríguez y el CENDI. Sí, efectivamente, en el marco del Consejo Científico del Estado Miranda, el Centro Nacional de Desarrollo de Investigaciones en Telecomunicaciones, Industria Canaima, y el Centro Nacional de Tecnología e Información, CNTI, han hecho un gran esfuerzo por el desarrollo y poner a disposición de nuestros niños y niñas su conocimiento para la reparación de equipos médicos. Estamos sumamente orgullosos, felices, ya que ante un bloqueo, los técnicos, los científicos de nuestra patria se ponen a disposición de las soluciones de nuestro pueblo. En este sentido, estamos culminando la primera fase de reparación de equipos médicos en el Estado Miranda y esta es la visita número 22, donde superamos más de 300 equipos únicos y exclusivamente en el Estado Miranda. Esto es un logro que nos llena de alegría, ya que en el marco de este convenio entre el Centro Nacional de Desarrollo de Investigaciones en Telecomunicaciones y el Consejo Científico del Estado Miranda y el gobernador Héctor Rodríguez, nosotros nos habíamos puesto la meta de reparar solamente 100 equipos en un año. Y como ya lo hemos demostrado, se ha triplicado el esfuerzo, se han triplicado los resultados y esto es un resultado que va para nuestro pueblo. Cada resultado, cada incubador y cada equipo que se repara es una sonrisa para una madre, para un niño, para una familia. Siendo algunas felices y seguimos en batalla, seguimos luchando por nuestro pueblo. Díosimas gracias. Con nosotros también se encuentra el alcalde del municipio de Carrizal, Farid Freija, para que nos comente entonces la importancia de toda esta política, el gobierno nacional, las instituciones y todo el talento humano nacional que está apoyando al desarrollo tecnológico de nuestro país, pero además también el tema de salud, alcalde. Sí, bueno, todas las crisis cumplen un ciclo, ¿no? Y en ese ciclo, la audacia de, en este caso, el pueblo venezolano que frente a un bloqueo necesita seguir adelante, ha puesto, digamos que como estrategia, esta búsqueda dentro de nuestras propias capacidades, dentro de las capacidades de nuestros profesionales, este tipo de alternativas. Lo que se está haciendo en Mirando es un verdadero milagro. Y aquí, muy específicamente, en el municipio de Carrizal, estamos muy contentos porque ese esfuerzo que el gobernador adelanta en materia de ciencia y tecnología nos ha venido, sobre todo en primer lugar, moralizando, remoralizando al pueblo porque frente a esta circunstancia estamos demostrando que sí se puede avanzar, que sí podemos nosotros con nuestras propias capacidades cumplirle al pueblo de Miranda, cumplirle al pueblo del municipio de Carrizal. Esta es una maternidad que antes de llegar Héctor Rodríguez era una maternidad que tenía, pues, una atención muy baja. Con Héctor ha aumentado en más de mil por ciento la cantidad de partos que mensualmente se están registrando y, por supuesto, reparar unas incubadoras significa garantizar que esos niños que vengan al mundo van a venir con mucha más seguridad, van a venir mejor atendidos. Y esto para nosotros como carrizaleños nos llena de muchísima alegría, de muchísima esperanza porque aquí dan a luz muchas de nuestras mujeres, no solamente del municipio de Carrizal, sino de todo el estado bolivariano de Miranda que ahora van a contar con un mejor servicio. Así que, bueno, bendiciones para todos los que hacen posible este esfuerzo y claro que sí podemos. Muchísimas gracias. Bien, escuchamos palabras entonces de las autoridades acá del estado, mirando también de los voceros del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología destacando la importancia que ya más de 500 equipos están reparados gracias al talento nacional, gracias a la inversión del gobierno bolivariano que ha puesto como prioridad la salud del pueblo venezolano. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora y con ella retornamos al contacto informativo adelante.